¡Muy buenas! ¿Qué tal estragándoles? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Battlefield 4. Hoy os voy a dejar con una partidísima de mi canal de Twitch. Simplemente hago esta pequeña intro para avisaros que ahora mismo, ahora mismo, cuando estoy viendo este vídeo, estoy jugando en directo a uno de los mejores Battlefields que ha tenido esta saga. Estoy en directo ahora mismo jugando a Battlefield 3. Así que nada, cuando terminéis de ver este gameplay, os pasáis por ahí. Abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch y tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos ahí, en Twitch, en directo. ¡Hasta luego! Esto es una maravilla, tío. ¡Arriba, compañero! ¡No se muere nadie! ¡No estoy aquí! ¡Venga, chemo, tío! ¿Qué te he dicho de las Magdalenas, tío? Vamos a tomar Bravo. ¡Ojo! ¡Me mola la retícula cómo está! ¡Me mola, tío! ¡Me mola, tío! ¡No sabía esa cosa! Eso de bajar. ¡Ya tenemos el control de los que quiero grabar! ¡Ay, mierda, tío! ¡Cómo juega la gente a cobertura a tope este juego, eh! La foto de World Man es muy perturbadora, ahí, eh. No, es simple. No me gusta Kot, tío. Ya está. Pero no es nada por nada en especial, eh. Me cago la puta de esa. ¡Soy muertísimo, tío! ¡Uy, chemo! ¡Doc, tienes una de atrás! ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Nos quitan alfa, tío! ¡Buena! ¡Voy con el compañero! ¡Nos vamos alfa, eh! Vale, avanza por aquí. ¡Mírate por la derecha! ¡No! ¡Yo, puto, oscuraría! ¡Cabra la puta, tío! ¡Qué manco he estado ahí! ¡Otra vez alfa, tío! ¡No puede ser! ¡Ay, joder! ¡Yo conto! ¡Tenemos alfa, ¿no, gente? ¡Perfecto, tío! ¡De putísima madre avanzamos! ¡No! ¡Quita, quita, quita! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Se mide el puto botón del botiquín! ¡Lo tengo muy pegado! ¡Me sigue arriba el pavo! ¡Joder, qué susto, colega! ¡Aquí está el botiquín, tío! ¡Por qué vienen a por las balas, tío! ¡Oh, la granada! ¡Puedo explotar mañana! ¡Déjame coger ese botiquín! ¡Me decones! ¡Avanzamos, eh! ¡Avanzamos, vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Habéis matado a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Me puseo! ¡Aguanta, Kenny! ¡El compañero va a tope ahí! ¡Perfecto! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Vamos a su respawn, tío! ¡No! 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 ¡Qué buena, tío! ¡Con la MX4, tío! ¡Me mola, tío! ¡No me puses! ¡Por favor, no me puses! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Recógelo! ¡Ya está bien, no, coño! ¡Ya está bien! ¡Uf, granada! ¡Uf! ¡Habéis visto que me ha hecho! ¡Le damos diez puntos! ¡Diez puntos! ¡Le damos diez puntitos, vale! ¡Por la pirueta! ¡Vale, respawn ha cambiado! ¡Vas a por ellos! ¡Escuchad! ¡Ya tenemos el control del objetivo, Charlie! ¡Tú! ¡Qué malo soy, tío! ¡El pavo no se entera de nada! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¿Quién coño es, tío? ¿Pero está ahí? Vale, pues nada, eh. Cuando quiera darse cuenta, pues ya... Ya reaparezco de otro día. Si eso... ¡Viene un tío por aquí! ¡Joder! Tiene un pelo... ¡Casi, casi la doble baja! ¡Casi la puta doble baja! ¡Meno mal que eres ingeniero! ¡Ojo! ¡Tiene una bengala, tío! ¡No sé, tío! ¡Se me ha ido a la puta pinza, tío! Es que quería dispararle, recargar... He querido hacer ahí de todo, ¿sabes? De todo menos caspa. Despejado, despejado. Me van por detrás, tío. ¡Aquí está el botiquillo! Me ha tocadoísimo, tío. ¿Cómo vamos? Me va a reanimar el compi. ¡Vamos a por alfa, tío! ¡Alfa es mía! ¡Alfa es mía! ¡Alfa es mía! ¡No! ¡Oía los pasos, tío! El caso es que lo oía, tío. Pero va, eh... Me he cegado con el pavo ese a por él. No, no lo he usado a la G18, por cierto. Me he cago con la puta, tío. ¿Quién me ha tirado a la puta bengala esta, tío? Aquí está tu botequín, recógenlo. Me veo un carajo, tío, con la bengala esta. Me he cago con la puta, tío. ¿Quién me ha tirado a la puta bengala esta, tío? No, 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 no. ¡Cuánto chevo que tiene familia, eh! ¡El equipo de primeros auxilios! ¡No, no, no! ¡Uf! Lo que hay ahí, ¿no? Como... Bueno, compañeros, despejados. Me he cago con la puta, tío. No lo veía, tío. ¡No lo veía, tío! ¡No lo veía, colega! ¡La que poliaba ahí! Oye, quería usar la G18 ahora, eh. Me lo ha dicho. si no es que me entero, tío. Por cierto, la EKA si tiene buena precisión, que no es mi caso, yo creo que revienta bastante. No, que ni hijo de puta. Acabamos de neutralizar el objetivo, Charlie. Pero, ¿por qué mis putas balas no dan, tío? Se ha tomado el objetivo, Charlie. A por ahí, a por ahí, a por ahí. ¿Dónde coño está el pavo, tío? Sí, sí, está por aquí. Bueno, hay una tanqueta que me tiré adentro, eh. Ha matado al compañero por mi derecha. Vienen, vienen, vienen. Qué 320, qué habilidad, qué skill. Qué de todo, tío. Buena. ¿Otra vez? Me la juego. Y tengo que recargar, tío. Me pusea. Una ratilla, recarga. Déjame coger ese botiquín. ¿Esto qué mierda es la pistola que mata fácil, no? Joder, pero es que le estoy reanimando, tío. Esperad. Esperad que vuelva, coño. Esperad que vuelva, tío. Es que, madre mía. No sé quién ha salido conmigo. Ha empezado a disparar, tío. Roger, buenas tardes, tío. Espero que verte más por aquí, tío. Muchísimas gracias por pasarte, Roger. Vamos a por alfa, gente. A por alfa. Vamos a por alfa. ¿Pasos? ¿Pasos? ¿No ha parecido el paso por aquí, tío? Estoy por fuera, eh. Puta bengala este. Mírale, mírale. Joder, puta, tío. Qué bien me lo iba a hacer, eh. Recoge el botiquín. Lo he tenido claro, eh. Lo he tenido clarísimo, eh. Cómo os piega el puto viento. Joder. Vale. Ah, tío. El M320, colega. Qué guarro. Hasta el 20 de noviembre. No sé, tío. No sé. No sé, eh. Pero estaría bien, eh. No sé, es la puta mierda, eh. Estoy en la mierda. No sé, sí, te cobro. No sé, te cobro. Me desasteo. No sé, no, no. No sé, no tengo niña. Me desasteo. Yo quito el chat, tío. Yo lo quito siempre. No sé por qué se activa, tío. Y el ROE, ¿no? 31.9, tío. Hemos cogido el ritmo ya. Ya cuando nos vamos a ir, cogemos el ritmo, ¿sabes? Tío.